Música Música Sin aguasas y a la deriva sintió la bolsa de la libertad Pero el rastro de las heridas en lo profundo y la letra voraz de la despedida Frenaba sus brazas, coge el líquido aquel de la libertad Y me dio las coordenadas con el remo y las perecidas Quiso acercar el horizonte prohibido Atacar el sueño sin vista de alambra Construir, tal vez, regresar libre Música Hoy hubo su intenso y lo pagó Que se golpeaba por la razón y la despedida Y el misterio no le hizo dudar Y te abraza a los ojos que van a irse a estudiar Música 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 Música